Hola y tu grado, pues en este vídeo haré la siguiente noticia, se anuncia Leyendas Pokémon ZA. El 27 de febrero de 2024, durante el Pokémon Presents, se anuncia la producción de un nuevo juego en la saga Leyendas de Pokémon, llamado Leyendas Pokémon ZA. La historia se centrará en la ciudad luminaria, Kalos. El juego saldrá en 2025. Para más información y ver el vídeo promocional, dejo el enlace del artículo en la descripción. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.